¿Cuál es la necesidad de sentar una posición? Pero sería importante que Maragol priorice sus valores y con quién nos pudiéramos tener relaciones. Pero sin perder de vista la prioridad que debería ser Mercosur y América Latina. Muy buenos días a todas y todos. Quisiera dar un informe de la reunión de ministros que tuvimos el día de hoy. Sepan disculparme también, posteriormente me tengo que retirar. Después la pregunta, pues tenemos que estar a las nueve en Palacio con el Presidente. Hoy, dentro de la dinámica de las reuniones de ministros, se ha incorporado un aspecto que es el informe del Vicepresidente de la República en relación a sus gestiones que de hecho están dentro de sus competencias constitucionales ante el Congreso Nacional. Así el Vicepresidente Federico Franco hoy ha informado de las gestiones que ha realizado ante el Congreso para la aprobación del préstamo de 54 millones de dólares del BIRF que se dio la semana pasada en el Congreso Nacional. Por otro lado, también el acompañamiento que está haciendo al tema del Presupuesto General de la Nación, año 2010, que como ustedes saben, están en pleno proceso de análisis y de debate dentro del Congreso Nacional. También se ha brindado un informe a través de la Vicepresidencia de las gestiones que está llevando adelante el Grupo Negociador de la Binacional de Asireta, que como ustedes saben, hoy se reúne en zona de obras con la parte argentina en una segunda reunión avanzando en el proceso de negociación sobre la Binacional. Y esta información se da a partir de la presencia de la Vicepresidencia de la República también en las reuniones que se realizan en Cancillería como parte de la mesa que está elaborando la estrategia de conversación. Y finalmente también se pasó un informe de la presencia que hoy va a tener el Canciller Nacional a las 15.30 horas en el Congreso, en donde se evaluará con las comisiones perspectivas el tema que hace al armamentismo, a la adquisición de armas por parte de países de la región, en particular de Bolivia. Entrando ya en el orden del día de la reunión de ministros, propiamente dicho, el primer punto fue un informe de las negociaciones que se han llevado a cabo en relación al tema de Carlos Casado. En ese sentido se ha dejado de manifiesta la necesidad de una actitud de absoluta apertura por parte de los mediadores del Ejecutivo, de tal manera ir encontrando las soluciones más apropiadas para ambas partes, para la parte de Victoria S.A. y la parte de los pobladores. Y en ese sentido hay un compromiso asumido por varios ministerios del Poder Ejecutivo en la última presencia que tuvieron allí este fin de semana, en lo que hace a la presencia de ministerios con acciones concretas, como son el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, de Educación, la ANDE y otras entidades. Por otro lado, el Ministerio de Educación y Culto ha presentado un informe bastante detallado sobre los avances en la reformulación o de significación de la educación media dentro del sistema educativo paraguayo, en donde, entre otros datos planteados por el Ministro Riar, se nos informó de que actualmente existen un total de 2.351 colegios dedicados a la educación media entre públicos, privados y subvencionados. También se nos han dado datos que hablan de las necesidades inmediatas en las instituciones del sector público encargadas de la enseñanza media, como el caso de aulas, sanitarios, kits de mobiliario, laboratorio informático, etc. Y la situación en la calidad educativa de la educación media actualmente en nuestro país, de los docentes que están en la enseñanza y cuáles son los planes para los años 2009, 2010, 2011. Entre esos aspectos vale la pena recalcar, y creo que es una noticia importante, de que para el 2011 se empieza a presentar desde el Ministerio de Educación una enmienda constitucional y una ley de universalización y gratuidad de la educación media paraguaya, de tal manera que toda la educación media entre dentro del esquema de gratuidad de educación, como de hecho se estaba pensando. Y también un informe sobre las cargas horarias y el plan común de bachillerato en diferentes áreas que se va a implementar en los años 2009 y 2010. Y finalmente se hizo un informe también de una presencia que tuvo la Secretaría General en la ciudad de Iturbe, departamento de Guairá, donde tuvieron una reunión con cañicultores de la zona, atendiendo a que un porcentaje importante de trabajadores de la azucarera Iturbe han quedado sin trabajo, han sido despedidos, y entonces se va a implementar en la zona, y hoy se estuvo evaluando las alternativas, iniciativas que permitan industrializar la producción de caña de azúcar, como ser la generación de meleras, a través del Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Agricultura en la región. Estos han sido los puntos a grandes rasgos de lo presentado el día de hoy, y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que crean correspondientes. ¿Se trató, canciller, este anuncio en los medios de las críticas del INSEE hacia Ludo? No, no fue tema, y les digo con toda sinceridad, no fue tema que haya ocupado en ningún momento el orden del día de hoy. ¿El Vicepresidente manifestó algún tipo de inquietud en forma de ese tema? No, solamente hizo el informe que le correspondía, como le dije a ustedes, en la sección de gestiones ante el Congreso Nacional, pero de ninguna manera se planteó ni por parte del Vicepresidente ni por parte del resto del auditorio algún tipo de cuestionamientos en relación a este tema de una posible interpelación al Vicepresidente. Sí, el Vicepresidente expresó su preocupación de que diferencias que existieran dentro del gabinete todavía se estuvieran desbatiendo mediáticamente y no en el ámbito que eventualmente es el ámbito natural de este tipo de cuestionamiento que es la reunión de ministros propiamente dicha. Ministro, con respecto al tema Casado, ¿hay algún tipo de avance dentro del gabinete por mirada que se trae un puente?